Y me habéis pasado... Mira, vamos a hacer este, que este está guay. Este, este está guay, este está guay. Este os va a gustar. Me acabáis de pasar este bracket fight de... parece por lo visto de delanteros. A ver, va a ser todo mi opinión, pero también os voy a leer en el chat para que participéis vosotros. Y puede estar guay. La aplicación esta es de los mismos creadores que Tier Maker, pero es de enfrentamientos y tienes que decidir un campeón. Así que vamos a decidir cuál es el mejor delantero de todos los que han puesto. ¿Dónde está CR7? Pues no está. La verdad es que no lo han puesto, no sé. Yo no lo he hecho, ¿eh? O sea, yo no lo he hecho. No me regañéis porque yo no he hecho este bracket fight. Si no está CR7, pues yo qué sé. No es mi culpa. Firmino y Diego Costa. A ver, voy a empezar a argumentar ya mis cosas. Yo soy, yo soy más de Diego Costa, ¿vale? Porque me gusta mucho como delantero, me encanta su actitud, aunque sí que es verdad que a veces se le va un poquito la cabeza. Pero sí que es cierto también que lleva una época en el Atlético de Madrid, no marca muchos goles, aunque nunca se le puede reprochar su actitud. Y Firmino está a tope. Aparte, Firmino es el típico delantero que no mete muchos goles, porque Firmino no mete muchos goles, pero participa muchísimo en el juego del Liverpool. Si os fijáis en los goles del Liverpool, da un montón de asistencias o en las jugadas participa. Es un delantero súper importante. Espérate, la cámara la voy a poner aquí abajo. Un momento, ¿eh? Ahora sí que cambia la cámara, que estaba ahí y no se veían los delanteros. Ahora sí que veis todo el cuadro, ¿vale? El primer enfrentamiento que es Firmino contra Diego Costa. Y bueno, todo lo que he dicho. Y yo hoy en día me quedaría con Firmino. De hecho, para mí Firmino me parece un delantero top. No mete muchos goles, pero yo me quedaría con Firmino. De hecho, hago encuestas. Hago una encuesta por cada una, ¿va? Para que votéis. ¿Tenéis la encuesta aquí para poder votar? O sea, al final he dicho que lo iba a hacer yo, pero bueno, yo voy a dar mi opinión. Voy a decir a quién votaría, pero lo vamos a decidir entre todos, entre los votos y yo. Yo, yo personalmente votaría Firmino. A ver qué decís vosotros. Pues 82% de los votos para Firmino. Pues Firmino, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo conmigo? El siguiente, este es Piatek. Pero si Piatek ya no está en el Milan. Esto ahora hace tiempo que está. Vale, pues a ver. Ibrahimovic contra Piatek. Ibrahimovic hay que valorar ya que tiene una edad. Y Piatek, de hecho, es curioso este enfrentamiento porque Ibrahimovic ahora mismo está en el Milan y Piatek ya no está en el Milan. Piatek ahora mismo está en el ETA de Berlín. Así que, de hecho, desde que Ibrahimovic fue al Milan, lo ha hecho bien. Y de hecho, el equipo ha remontado bastante el Milan. Y a mí me gusta Piatek. Pero, 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 creo que Ibra, a pesar de la edad, está un pelín por delante. Aunque, si yo fuese un club, quizá ficharía antes a Piatek más que nada. Porque con Piatek te aseguras un delantero para varios años. Y con Ibra ya se le va a acabar pronto la carrera. Aunque si necesitas rendimiento inmediato, o sea, en plan, un delantero para allá, ficharía a Ibra. Así que, en este enfrentamiento, teniendo en cuenta el enfrentamiento, ficharía a Ibra. Pero os voy a preguntar a vosotros. Vale, 76% de los votos para Ibra Ibrahimovic. Queda un poco de tiempo, pero bueno, parece que va a votar claramente. Aparte, voy a votar yo también, que he dicho que iba a votar a Ibra. Así que va a ganar Ibra, ¿vale? Continuamos. Chupo Moting, ¿en serio? Harry Kane versus Chupo Moting. Atención, porque Chupo Moting es un delantero que marca sus golitos, ¿eh? Y lo hace bien. Pero, hombre, es que me lo están comparando con Harry Kane. Y eso que Harry Kane no está en su mejor etapa, ¿eh? No está en su mejor etapa, pero bueno. Yo creo que aquí no hace falta hacer ni votación. Harry Kane, ¿no? Me vais a decir todos. Os voy a leer en el chat. Pero vaya. Vale, todos me decís Harry Kane. Así que vamos con Harry Kane. Es que no voy a hacer ni encuesta. ¡Oh! 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 Aquí viene ya un enfrentamiento duro, ¿eh? Enfrentamiento duro entre Lewandowski y Benzema. Durísimo este, ¿eh? Es que tenemos dos delanteros que son bastante diferentes porque Lewandowski es un grandísimo rematador que además mete muchísimos goles cada año. Y tenemos a Benzema, que también mete bastantes goles, ¿eh? De hecho, este año lleva bastantes en la liga. No sé cuántos. Pero Benzema no es tan goleador. Benzema es más... que participa en el juego, ¿vale? Le gusta iniciar la jugada, le gusta meter el último pase, le gusta hacer un desmarque de ruptura para dejar a su compañero solo. Son diferentes, ¿eh? Yo creo... Mira, yo aquí estoy 50-50. Benzema creo que siempre ha recibido más críticas de las que merece. Bueno, de hecho es que no merece críticas. Así que Benzema me parece un pedazo de delantero. Pero es que Lewandowski es un gran goleador. O sea, tenemos un gran goleador contra un gran compañero. O sea, un gran compañero para el delantero. Es como si fuese un segundo punta, ¿sabes? Benzema. Este duelo es muy duro. Me voy a mojar, me voy a mojar, ¿vale? Me voy a mojar. Y yo, si tuviese que coger a uno, cogería... A Benzema. Pero ya te digo, está la cosa... 50-50, ¿eh? Es muy difícil porque me duele mucho dejar fuera a Lewandowski. Pero bueno, os voy a preguntar a vosotros para que me digáis. Vale, la encuesta 28% Benzema, 72 Lewandowski. O sea, yo pensaba que iba a ganar uno u otro, pero por un 50%. Pero ha ganado Lewandowski por mucho, ¿vale? Pues voy a poner a Lewandowski porque lo habéis dicho vosotros. Pero yo quizá me hubiese quedado con Benzema. Pero bueno, vamos a hacer lo que habéis dicho vosotros. Una pega que tiene esta aplicación es que antes de pasar a esta ronda, primero acaba este cuadro. O sea, primero acaba un cuadro y luego el otro. Así que pasaremos a este, ¿vale? O sea, acabaremos este, decidiremos ser finalista y luego iremos al otro. Firmino contra Ibra. Ojo, esta es dura, ¿eh? También yo me quedaría con Firmino. No voy a argumentar mucho más porque ya antes he hablado de los jugadores. Firmino es un estilo Benzema, más o menos. Sí, se puede comparar con Benzema, más o menos. Y Ibra, pues es un rematador. Pero claro, Ibra, en la edad buena, o sea, en la edad buena de Ibra, yo creo que Ibra estaría un pelín por encima de Firmino. Pero yo creo que ahora mismo Firmino. Yo me quedaría con Firmino. A ver qué decidís vosotros, ¿vale? Pues la encuesta va, de momento, Firmino 70%, 69%, Ibra 31%. Vale, pues ha ganado Firmino. Es el que yo he dicho y además es el que ha ganado. De momento, todos los que yo he dicho han ganado menos Benzema. ¡Uf! ¡Otro duelo! Harry Kane contra Lewandowski. Yo soy muy de Harry Kane. Me encanta Harry Kane. Pero no está pasando por su mejor época. Y Lewandowski, a pesar de la edad, sigue ahí a tope. Y yo aquí me decidiría... Harry Kane es más joven, pero es que Lewandowski es mucho Lewandowski. Yo elegiría Lewandowski. Pero voy a hacer encuesta, ¿vale? Vale, pues ha ganado Lewandowski. Lewandowski con un 88% de los votos. ¡Qué locura! O sea, sois muy de Lewandowski aquí, ¿eh? De Lewandowski o como se pronuncie. Lewandowski o Lewandowski. Y viene otro enfrentamiento bastante interesante. Firmino contra Lewandowski. Es que estamos en las mismas de antes, ¿no? Caso parecido al de Benzema. Son dos delanteros, pero un poco diferentes. Yo en este caso no sé qué votar tampoco. Yo quizá votaría Lewandowski. No voy a dar muchos más argumentos porque quedan muchos jugadores y se va a hacer esto eterno. Yo votaría Lewandowski. ¿Vosotros qué opináis? Os hago encuesta rápida. Pues tenéis bastante claro que gana Lewandowski. Lewandowski con un 80% de los votos y Firmino con un 20%. Pues no me voy ni a esperar, ¿vale? Vamos con Lewandowski. Lo mismo que yo diría también. Estamos bastante de acuerdo en todo, ¿eh? Menos Lewandowski contra Benzema. Mira, ojo, ¿eh? Porque yo Lewandowski lo hubiese dejado fuera en la primera ronda y ha llegado a la final. Atención al duelo. Luis Suárez contra Icardi. Icardi que le ha ganado el puesto a Cavani. Que de hecho suele ser titular Icardi en el Paris Saint-Germain. Luis Suárez pues tiene una edad ya. Pero claro, es que Luis Suárez es mucho Luis Suárez. Luis Suárez es el típico delantero. Es muy peleón y tal. Pero que sabes que aunque no tenga su mejor día, te va a llegar una y te la va a enchufar. Ahora, yo personalmente a mí me daría más miedo enfrentarme a Luis Suárez que a Icardi. A los dos me da miedo, ¿vale? Pero Luis Suárez, lo que digo, es el típico delantero que tiene muchísimo gol. Y de hecho ha habido partidos que el Barça ha tenido súper atascados. Y él los ha solucionado. Y ha sido él. Ha metido un golazo fuera al área. O un gol increíble. Para mí, Luis Suárez. Pero voy a hacer encuesta porque esta está difícil. Está clarísimo. 84% de votos para... 85% para Luis Suárez. Así que mira, no me espero más. Vamos a darle ritmo. ¿En serio? Cavani y Origi. A ver. Que Origi... También tengo que decir que no es mal delantero, ¿eh? Para nada. Y de hecho, suele ser un buen revulsivo para el Liverpool. Pero hombre, Cavani, a pesar de la edad, yo creo que es mucho más delantero que Origi. No voy ni a mirar... Todos me estáis diciendo Cavani. Vale, no voy a hacer ni encuesta, Cavani. Es que tampoco hace falta ni que lo argumente mucho, ¿no? Yo creo que está claro. Y ojo, que Origi es un delantero que a mí me gusta y yo quizá tendría mi equipo. Pero, hombre, si me das a elegir, me quedo con Cavani. A pesar de la edad, ¿eh? Cavani es un guerrero, es un goleador. Atención a este duelo porque está bastante interesante. Lautaro y Gabriel Jesús. Pero yo tengo que decir aquí una cosa. A mí Gabriel Jesús me parece buen delantero, pero nunca me ha parecido un crack. En cambio, Lautaro, todavía joven, pero... Bueno, y Gabriel Jesús también. Pero Lautaro lo veo como con más futuro, gran temporada en el Inter. Yo votaría Lautaro. Me parece un delantero para el futuro crack. Le costó un poquito el año pasado entrar en el equipo, pero ahora bien. Vale, veo que algunos me decís Gabriel Jesús y veo que algunos me decís Lautaro. Voy a poner encuesta, ¿vale? 76% de votos para Lautaro y 24% para Gabriel Jesús. Lo tenéis bastante claro. Pues tenéis muy claros que es Lautaro y yo también, así que Lautaro. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Cuna Güero o Inmóvile? Atención, porque aquí puede haber debate. Los dos me parecen increíbles. Yo creo que este duelo está 50-50... Uno, no. De hecho, yo, mira, yo, me voy a mojar. Yo, ahora mismo, me quedaría con Inmóvile. Pero sé que voy a poner encuesta y vais a decir el Kun Agüero. Pero bueno, que me parece bien, ¿eh? Porque para mí, teniendo en cuenta, valorando, ¿eh? La temporada de Inmóvile creo que se merece... Se merecería pasar. Pero también entiendo que votéis al Kun porque es muy buen delantero. Y el Kun lleva muchos años a tope y ha demostrado que es un crack. Y bueno, Inmóvile también, ¿eh? Pero el Kun Agüero, pues quieras que no en el City. Voy a hacer encuesta, pero yo votaría a Inmóvile. Pero bueno, que si va a salir el Kun y me va a parecer bien. 71% de votos para Agüero y 29% inmóvil. Me lo imaginaba, ¿eh? Que iba a ganar Agüero. Porque es un... Aparte ya de futbolista, es una persona muy querida y eso hace. Eso hace e influye. Siguiente enfrentamiento. Luis Suárez y Cavani. Atención, atención. Duelo de Uruguayos. No sé si quien ha hecho este bracket fight lo ha hecho a propósito. Pero vaya enfrentamiento. Yo aquí... A ver, no hace falta ya ni que diga a estas alturas que todos los delanteros de la lista me gustan, ¿vale? Pero yo, si tuviese que elegir, me quedaría con Luis Suárez. Yo me quedaría con Luis Suárez, aunque Cavani, bueno, es un delantero increíble. Es una encuesta reñida, pero yo creo que va a ganar Luis Suárez. Pero bueno, decidid vosotros. Si preferís Cavani, pues Cavani, el que queráis. 79% de votos para Luis Suárez y 21% para Cavani, que da un poco todavía, pero ya está decididísimo. Seguimos con Lautaro y el Kun Agüero. A ver, en cuanto a futuro, tiene más futuro Lautaro, pero yo personalmente, hoy en día, tendría en mi equipo al Kun Agüero. Yo votaría al Kun Agüero. Voy a hacer encuesta también, por si acaso, pero yo creo que vais a votar al Kun. De hecho, me parece más desequilibrado este enfrentamiento que el de Inmóvile. O sea, para mí era más duro el Inmóvile Kun que este. Y bueno, esta encuesta está un poquito más reñida. 63% Agüero y... Bueno, 64% Agüero y 36% Lautaro. Pues va a ganar Agüero. Vamos a darle ya a Agüero. Y atención, porque... Aquí viene un duelo... ¡Uh! Aquí viene un duelo... Duro, duro, duro. A ver, yo personalmente, yo, me quedaría Luis Suárez. Porque, repito una vez más, es el típico delantero que te puede resolver un partido en cualquier momento. Agüero también, ¿eh? Agüero también. Es que, claro, estamos comparando dos cracks mundiales. Y la cosa vuelve a estar 50-50. Agüero o Suárez, tengo muchas dudas. Yo me quedaría con Luis Suárez porque me voy a mojar. Pero ya te digo, si sale Agüero me parece totalmente... O sea, salga que salga me parece justo. Así que decidid vosotros, yo votaría a Luis Suárez. Y tengo que decir que... Que Luis Suárez es un delantero con el que tiene que molestar jugar contra él. Porque siempre está protestando, siempre está buscando otra cosquilla. Siempre está dando un poco por culo, para que no vamos a negar. Es un delantero incómodo, Luis Suárez, ¿no? Del que dices, ¡qué pesado! Pero es un delantero que yo tendría en mi equipo. Es un poco parecido a Diego Costa. Es el típico delantero que no te quieres enfrentar a él. Porque dices, ¡qué delantero más pesado! No para de quejarse por todo. No para de chincharme. Pero yo en mi equipo lo tendría porque digo... No, no, es que yo le diría... Yo soy entrenador y le diría... Le diría, molesta lo máximo posible a los centrales. Y Luis Suárez lo hace eso. Molesta a los centrales. Es un delantero incómodo. Muy incómodo. No puede ser. ¿50-50? Agüero 51% Luis Suárez 49% ¡Dios! Hace dos segundos estaba 50-50. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Oye, ¿os habéis dado cuenta que los dos delanteros que yo hubiese dejado fuera en la primera ronda que son Lewandowski y que yo hubiese dicho que pasaba Benzema y aquí hubiese dicho que pasaba Inmóviles son los que han llegado a la final? O sea, Lewandowski, Lewandowski, perdona y Agüero, que son los dos delanteros que yo hubiese dejado fuera en la primera ronda por los duelos que tenían son los que han llegado a la final. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Madre mía! Bueno, y la final ya te puedes... ¡Madre mía! La final... Mira, voy a decir lo que yo creo que va a pasar. Yo creo que va a ganar Agüero porque es muy querido por todos vosotros pero yo me quedaría Lewandowski. Llegados a este punto, yo me quedaría Lewandowski. Lleva muchísimos años a grandísimo nivel. Lleva muchísimos años marcando muchos goles. Agüero también, claro. Es que aquí estamos comparando dos jugadores increíbles. Claro, es que lo he dicho ya ocho veces pero lo voy a decir porque seguramente habrá gente que se enfadará pero estamos comparando dos delanteros increíbles. Yo, llegados a este punto, daría ganador a Lewandowski. Pero, si sale Agüero, pues me parece perfectísimamente bien porque es otro crack votar a vosotros. Llegamos a la gran final. Acabo de lanzar la encuesta. La he puesto dos minutos. En vez de uno, la he puesto dos minutos para que tengáis más tiempo para votar. Dos minutos para saber el ganador. ¡Ojo! Agüero es 31, Lewandowski 68. ¿Cómo están los votos? Está la cosa caliente, eh. Que va ganando Lewandowski. 66 Lewandowski, 65 Lewandowski. Está bajando Lewandowski. ¡Qué emoción! 63 Lewandowski. Agüero no para de recortarle distancia. Quedan un minuto y 15 más o menos. Madre mía, madre mía. 61 Lewandowski. 58 Lewandowski. Queda un minuto. 57 Lewandowski. Agüero está recortando. Bueno, 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 bueno. 56 Lewandowski. Quedan 30 segundos aproximadamente. Va a ganar Lewandowski. Queda nada. Quedan 5-10 segundos aproximadamente. Y final de la votación. 194 votos. 56% para Lewandowski. Y 152 votos. 44% para Agüero. Ha estado la cosa súper emocionante. Súper divertido. Me ha gustado mucho. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Y Lewandowski es el ganador del duelo. Aquí tenéis la tabla final. No se ve. Aquí la tenéis. Esta es la tabla final. El bracket fights de delanteros. Que yo no lo he creado. No me digáis nada en los comentarios porque yo no lo he creado. Yo he dado mi opinión. Vosotros habéis votado. Y esto es el mejor delantero de la actualidad. De los que había en esta lista. Robert Lewandowski. Enhorabuena Lewandowski. Enhorabuena Lewandowski. Aquí tenéis la tabla completa por si la queréis ver un poquito más. Y nada, la verdad es que ha sido muy guay este tier list. Me lo he pasado muy, muy bien. Decidme en los comentarios vosotros quién hubieseis dado como ganador. Si os parece justo, si no os parece justo. Y nada, si queréis ver estos directos los hago en Twitch. Lo tendréis también en la descripción y en el enlace.